Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Aún no recuerdo como fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más dulce y caliente con besos Ella a mi lado siempre está para apagar mi soledad Más que por mí, por ella yo vivo también Es la musa que me invita a tocarla suavecita En mi piano a veces triste, la muerte no existe si ella está aquí Ella se llama Fiesta, Baile, Música y Vida Sonital Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Aún no recuerdo como fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella y yo también, no te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más dulce y caliente con besos Ella a mi lado siempre está para apagar mi soledad Más que por mí, por ella yo vivo también Es la musa que me invita a tocarla suavecita En mi piano a veces triste, la muerte no existe si ella está aquí Vivo por ella que me da todo el afecto que me sale A veces pega de verdad ver su puño que no duele Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Vivo por ella en un hotel Vivo por ella en propia piel Ella canta en mi garganta, mis penas más negras de espanto Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Ella me da la vida y la vivo Si estás junto a mí Vivo por ella en límite Si estás junto a mí Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Ya me dio una conquista La protagonista es ella también Yo vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Yo vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Yo vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Yo vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Yo vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Yo vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Yo vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Yo vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Yo vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Yo vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Yo vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Yo vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Yo vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Yo vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Gracias.